Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. En estos momentos nos encontramos exactamente en la Plaza Grau del Callao, donde en estos momentos se viene llevando un fuerte oleaje anómalo en esta parte de la provincia constitucional del Callao. Si bien es cierto, sabemos que los días domingo esta plaza de la provincia constitucional del Callao es muy visitada por las familias que llegan hasta este punto de nuestro puerto chalaco a pasear y a pasar parte de la tarde. También este fuerte oleaje anómalo que se ha venido llevando el día de hoy, que ustedes pueden ver en las imágenes, ha llamado por sorpresa a todas las personas que se encuentran en esta parte de la Plaza Grau del Callao. Pueden observar ustedes en las imágenes que incluso se encuentran los oficiales de la Marina de Guerra del Perú custodiando toda esta parte. ...que se encuentran los oficiales de la Marina de Guerra del Perú custodiando esta parte de la Plaza Grau para que las personas, los visitantes, no se acerquen hacia como venimos viendo los muros, donde las personas suelen llegar a sentarse, apreciar el mar. Ustedes pueden observar la gran cantidad incluso de piedras que ha gustado este oleaje anómalo. Pueden observar ustedes en las imágenes que venimos llevándoles en vivo y en directo a esta hora de la tarde, desde la Plaza Grau del Callao. ...pueden observar ustedes que como bien lo veníamos mencionando, a las familias que han llegado hasta este lugar, les ha tomado por sorpresa esta situación. ...incluso se sabe también que en esta parte de la Plaza Grau, constantemente, todos los días, se vienen realizando los paseos en bote, que tras la situación en estos momentos no vemos... ...no vemos el counter de los paseos en bote que se realizan en esta parte de la provincia constitucional del Callao. Pueden observar ustedes en las imágenes como ha quedado tras este fuerte oleaje esta parte de la Plaza Grau del Callao. Cabe mencionar que según hidrografía, el día de hoy se va a seguir llevando pues este fuerte oleaje anómalo que se viene viviendo, se viene sintiendo también en la Plaza Grau del Callao. ...pueden observar ustedes en las imágenes. Hay muchos de los curiosos también, que incluso han intentado acercarse hacia los muros, pero como bien lo mencionábamos, los policías, perdón, los oficiales de la Marina de Guerra del Perú que se encuentran en el lugar, han dispersado a las personas, las han invitado a que tomen su distancia con prudencia, para que de esta manera no pueda afectarlos, ya sean las olas o las rocas, las piedras que por la fuerza de las aguas con la que pega hacia las gigantes rocas que tenemos en esta parte de la Plaza Grau puedan golpear así a alguno de los visitantes que vienen hasta esta parte del Callao. Pueden observar ustedes, vamos a hacer un zoom para que ustedes puedan ver en estos momentos cómo ha quedado toda esta parte de la Plaza Grau, ya que también es constante, pues los oleajes anómalos es algo normal. En esta costa del Callao podemos observar qué tan fuerte están pegando en estos momentos las olas, aproximadamente, mientras van pegando hacia las piedras, podemos ver que las olas alcanzan una altura aproximadamente hasta de dos metros, hemos podido observar al pegar contra las rocas, contra este muro que se encuentra en la Plaza Grau del Callao. Eso es lo que venimos informando a esta hora de la tarde, desde este punto de la provincia constitucional del Callao. Como bien lo mencionábamos, llegan hasta este lugar familias enteras, madres, personas de la tercera edad, niños, jóvenes también, los que vienen pues a llevar parte del día por esta parte de la Plaza Grau donde nos encontramos. Ustedes pueden observar en las imágenes en estos momentos y como ya lo mencionábamos al principio de esta transmisión, este oleaje, este oleaje anómalo ha agarrado por sorpresa a todas las personas que han venido a visitar nuestra Plaza Grau, como ustedes pueden observar en estos momentos en las imágenes. Esperemos captar para que ustedes puedan ver en un momento algunas de las olas que vienen pegando pues contra estos muros de la Plaza Grau. Pueden observar ustedes en las imágenes lo que se viene viviendo en esa parte de la provincia constitucional del Callao. Veníamos mencionando también que según hidrografía, este oleaje anómalo se va a seguir suscitando en esa parte de la provincia constitucional del Callao. Es así como podemos ver esta gran cantidad de piedras que tras este oleaje anómalo que se viene llevando en el puerto Chalaco han quedado tras esta situación que ustedes pueden observar en estos momentos. Pueden ver ustedes incluso a tan solo unos maestros, las familias, los niños que vienen jugando. Justamente uno de los parques de la Plaza Grau también ha sido totalmente afectados por el agua tras este oleaje anómalo que se viene llevando en esta parte de la provincia constitucional del Callao. Venimos mencionando que son los oficiales de la Marina de Guerra del Perú quienes vienen custodiando esta zona para que los curiosos, las personas, no puedan acercarse hasta los muros para así evitar cualquier tipo de accidente ya que por la fuerza en la que vienen estas olas y pegan contra estos muros de contención de la Plaza Grau vienen trayendo también consigo una gran cantidad de piedras que podrían poner en riesgo a los visitantes que llegan a este lugar del Callao. Si bien es cierto, son olas que están pegando muy fuerte y aproximadamente hemos podido calcular un aproximado de unas trás que pegan en estos muros son aproximadamente, se forman unas, que forman una altura aproximadamente de dos metros. Es por eso que el servicio de la Marina de Guerra del Perú y de Hidrografía ha puesto aquí dos oficiales para que de esta manera puedan custodiar a las personas que llegan hasta este lugar para que no se puedan acercar, como bien lo mencionábamos, hacia los muros para así evitar cualquier accidente que se pueda suscitar tras este oleaje anómalo que se viene llevando en estos momentos en la provincia constitucional del Callao. Imágenes que les llevamos en vivo y en directo a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV a esta hora de la tarde son las imágenes que pueden apreciar ustedes en estos momentos de lo que se viene suscitando a esta hora. A todas las personas que van a seguir llegando hasta la Plaza Grau del Callao por favor tomar las precauciones necesarias ante este oleaje anómalo que se viene viviendo. Nosotros vamos a estar muy al pendiente de la situación tras este oleaje anómalo que va a seguir en el transcurso del día según información de hidrografía pueden observar porque incluso podemos ver que siguen llegando las personas hasta esta Plaza Grau del Callao cabe mencionar también que una de las cosas que podemos resaltar y que podemos ver que tan solo para la gran cantidad de personas que hay en estos momentos en la Plaza Grau del Callao hay tan solo dos oficiales de la Marina de Guerra del Perú los que custodian tan solo unos aproximadamente unos tres metros de estos muros de contención invitamos a las personas que llegan hasta este lugar mantener pues la prudencia de la situación que se viene llevando en estos momentos pueden observar ustedes que a pesar de que las personas, los jóvenes ven el agua a pesar de que ven la situación que se viene llevando intentan pues llegar a estos muros de contención y los oficiales como bien lo mencionábamos que vienen custodiando este lugar no le permiten el ingreso o no les permiten, perdón acercarse hasta estos muros podemos ver en estos momentos como bien lo mencionábamos de que manera vienen pegando estas olas ahí viene una más esperemos pueden observar ustedes las personas incluso al ver la furiosidad la fuerza del agua con la que viene se tratan de alejar como veníamos mencionando nosotros vamos a estar al pendiente de todo lo que se acontece en toda la parte de la provincia constitucional del Callao a toda hora para llevarles la mayor información a todos ustedes nuestros seguidores de prensa Chalaca TV a todos nuestros seguidores les recordamos compartir esta transmisión en vivo para que más chalacos puedan enterarse lo que se viene suscitando a esta hora en nuestro primer puerto de la república y de la misma manera también a las personas que van a seguir llegando hacia la plaza la plaza Grau del Callao les pedimos tener precaución y prudencia al momento de estar por esta parte de la plaza Grau recuerden también compartir esta transmisión en vivo para que más chalacos puedan enterarse lo que se viene suscitando en nuestro primer puerto de la república y recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao desde la plaza Grau informó para todos ustedes Ángelo Moscoso para prensa Chalaca TV Chalaca TV